Tiene un día festivo que es el 18 de marzo. Llegó a tener un monumento que fue vandalizado y ya no existe más. La provincia de Tucumán está considerada como la capital del sándwich de Milanesa. Había que comprobar si son tan distintos. Salió recorrida por Tucumán. Primera parada, a mí no. Esta sanguchería se hizo famosa porque se llamaba El Cú. El dueño tuvo que cambiar el nombre para evitar una demanda judicial por el mismísimo Cunabuero. Y a referencia de esto, le pusieron a mí no. Acá sale 3.900 pesos por sándwich. ¿Dónde está ese? ¿Qué picante este? Un poquito, bien cortada, finita. Un poquito pan rallado. Un poquito cortante, calentito. La lechuguita va bien. Bien, finita, bien finita. Me gusta, ¿eh? Pregunta parada, cookie. Desde el año 1989, sanguchería familiar. Tercera generación. Y el secreto para ellos es... Cal y la mina. La mirinda de manzana se dice que es el mejor acompañamiento. En este, lo que siento que tienen más mayonesa. Taza, picante. El peor te enchastras más. Tercera parada. Y última, los eléctivos. Desde el año 1964, no tienen Instagram. Acá vale 4.000 pesos el sándwich y tarda menos de un minuto en dártelo. Las características de todos estos sándwiches milanesas es la misma. Pan alargado que parece francés, pero no lo es. Tostado, uno segundo. Milanesas grandes fritas que se cortan en tiras. Superponiéndose en capas. Armonía en los ingredientes. Espesor y rebozado de la milanesa. Y la precisión del corte de la verdura. Picante, mayonesa, mostaza. Son varias capas de milanesa. Ya se ha dado un miligrito este. Todos muy parejos, pero si tengo que elegir uno, me quedo con amino. Para vos, ¿cuál es el mejor sándwich de milanesa tucumano? ¿Cuál es el mejor sándwich de milanesa tucumano?